Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaCooks cuando... Doom 2 En el episodio anterior Nos cargó el payaso varias veces Pero salimos Avante, no sin antes recargar Partida guardada varias veces Las que fueron necesarias Vamos a regresarnos acá donde fue todo el cagadero Por agarrar un par de misiles Por eso, por eso fue todo Imagínense nomás ¿Ahí vienes? ¿Sí vienes? ¿Sí vienes? ¿No vienes? No me dispares Que yo soy aquí un chido Ay, güey, todavía hay varios ¿Por qué no vienen a la fiesta de este lado? Está más cómodo, la neta Porque ahí te puedes caer y te envenenar Vientos Vientos y ya tengo putero de todo Bueno, no de todo Nada más tengo dos misiles, un chingo de balas Que poquitas se me hacen, la neta Este cartucho de escopeta Los misiles que ni siquiera no se había recogido Ok, ya Me siento más Más mejor Más seguro Botiquines no estarían mal ¿Eh? No estarían Oye, espera, espera, espera Esto es una puerta Que no se abre Ah, es que esto se activaba si tocabas Era como se activaba, no sé, cabrón No sé, pero quizás sí O sea, tú pegabas acá Y era lo que detonaba que se abrieran Todas las demás puertas y se hiciera El cagadero que se hizo Bueno Usted lo puede juzgar por la cantidad de cadáveres Vean nomás Veale Veale Todo esto Me salió todo al mismo tiempo Se levantaron Puertas corredizas Todo lo largo del cuarto Por dos esquinas Y valió madre, güey Valió madre Ay, güey Se la llega Si tiene punch Uy, no le estoy dando Babuso Ay, güey Casi A ver No quiero que me llegue nadie por la retaguardia No mamen Así no puedo De hecho De hecho Hay una altura Por la cual no puede pasar Lo que me está disparando Creo que sí Precisamente aquí No, quién sabe Quién sabe Me dieron la pura cara Por confiado Vamos a guardar No nos podemos dar el lujo No nos podemos dar el lujo De perder Saluda así tan a lo güey Sí recogí todo Sí, a huevo Sí, sí, a huevo Sí, todo, todo, todo Sí, sí, sí Entonces recopuesto Primero que nada Pendejo Me escondo Me hace muy pum Me dan Es como el El güey ¿Quién? Salvando al soldado Ryan ¿Pasa eso? Creo que sí, ¿no? Alguien que Pum Se salva de una bala Bueno, no hace exactamente igual Pero fue algo parecido Un güey que Que oye como su casco Le detiene una bala Y se asusta Se quita el casco Ve la señal La marca Que dejó la bala Y luego le dan Porque obviamente Estaba en la mira de alguien Lo cual te hace pensar Que es una cosa muy estúpida Quítate el casco En todo momento Si estás pues Miren Me iba a volver a pasar otra vez Vas tú a creer Y aquí no me da No, quién sabe No sé No sé Sí me da mello Sí me da mello Guardar Híjole Esperen Ay, hay un mosco Voy a tener que librar Dos batallas Justo ahora Valiendo madre Con lo que me cagan Chingado No quiero pausar el episodio Porque luego se corrompe Se corrompe la grabación Sí, me está poniendo Una putiza Ah, chales Aprovecho que estaba Haciendo gameplay Qué bajo Eso es muy bajo, mosco Bajo hasta para alguien De tu calaña Venga ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ni siquiera lo puedo oír Porque tengo los mismos puestos Bueno Vale verga Ey Ah, esto es la puerta de allá No, quién sabe No tengo idea Bueno Entonces ¿Cómo llego allá? ¿Hay escaleras? No ¿Está alto? Sí Entonces creo que mejor Voy a agregar Ah, cabrón De aquí vamos a ir Ahí está Una llave Y un chingo De cabróncillos Que justo ahora Vamos a matar ¿Ya? ¿Fue todo? Me alcanzo a ver Asúmense Asúmense Para la foto ¿Entendrán? Creo que ya fue todo O sea que por lo menos Esa partecilla Ya no me va a tomar Por sorpresa Hijo de puta Ya me picó en la panza Ya me picó en una pierna Lo bueno es que traigo Zapatos Y es que No están para saberlo Probablemente ya se lo imaginaron Pero Estoy semi desnudo Porque el calor Pinches 33 grados Principios de abril Está de no mames ¿Va? Entonces Y por eso Entonces Voy a pegar una carrera Para acá No tengo llaves todavía Entonces Voy a tener que asumarme Para darles ¿Les alcanza a dar en sus patitas? No, ¿ah? No Entonces Agarro también Botiquín Hijo de la chingada No es que me distraigo Ok Todo se ve bien So far So good Y ya de aquí Si nos podemos dar En todas las muelas Si queremos Si nos dejan Nos vamos a dar En todas las muelas Si nos dejan Uy Mala idea Ok Y aquí hay un botiquín Eso es solamente Para recordarlo No me dieron No mames Tenía 50 Y me dio 58 Son como Son como 38 balas Por Por escopeta Que recojo Ah Jajajaja Si Macaquibox Padece del virus Porque no se defendió Porque no se defendió Como debía De un mosco Que lo estaba picando Mientras hacía gameplay Ya puedo leer los titulares Ya puedo leer los titulares Que mamada O los titulares Ah Escondidos Por los rincones Temerosos De que alguien los vea ¿Acaso son la muñeca fea? No Entonces Entonces ¿Por qué hacen eso? No mames Si me estoy dando vuelo Está chido esto Porque Su tiempo Estamos lo suficientemente lejos Y están lo suficientemente aislados O tontos Para venir aquí Y Este Rompernos la madre Como Como ellos quisieran Que es de una manera más física De lo que a mí me gusta La verdad Otra balita Guardar Porque estamos muy bien De todo Estamos muy bien De lo nuestro Ok Mapa Esto ¿No podíamos brincar? Ah No Ah sí Pero No nos ajusta Muy bien Entonces Bueno Busco todo lo que hay por acá Chis interruptores No soy No soy un gran fan La verdad Ah huevo Ah huevo Aunque no sé De qué me sirve esto Porque se pasa El efecto Y te deja sin Esto te quita la La motosierra Que bueno De cualquier manera Esto es Quad damage Damage No sé Super charge Creo que le decían Que no estoy seguro De qué signifique Ok Alguien Alguien ya valió pito Aquí Sí Tintivamente Ah no No hay pedo Por un momento Pensé que todavía Valido pito Hay más secretos Aquí no Ah bueno Entonces tratemos De correr Esto está muy bien Guardar Y ahora creo que así Puedo llegar Hasta allá Sí Llegamos Ay cabrón Miren dónde guardé Ah no hay pedo No hay pedo alguno Se los cambio Se cambio lo que me estén disparando Por Hijo de puta Vergas Vergas Eso no estuvo chido Eso no estuvo chido Entonces Quedamos en que Voy a recoger esto Pendejo Ok Creo que mejor Los Los cucos de lejos Saben que voy a acabar El episodio aquí Para trenzarme Con ese zancudo Que me está Chingando Cuense mucho De la explicación Que está por allá Para verlo Yo aquí los espero Bye